Oye mi ritmo, como suena la alegría, música y alegría, mira como suena, ahí nada más Me levanto por la mañana, siento latir el ritmo en el alma Abro la ventana y siento el calor del sol En mi cara un rayo de luz parece imprimirse en mis semejanzas Ahora la siento es la alegría Siento alegría, te he traído alegría Regala alegría Ríe amigo, alegría Suénalo Un, dos, tres, cuatro Suena, 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 suena Ahí nomás Me levanto por la mañana, siento latir el ritmo en el alma Abro la ventana y siento el calor del sol En mi cara un rayo de luz parece imprimirse en mis semejanzas Ahora la siento es la alegría Que es lo que traigo Siento alegría Te he traído alegría Con mi corazón regala alegría Ríe amigo, alegría Suena, 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 suena Un, dos, tres, cuatro Mi amigo, alegría Oye que el ritmo de mi tambor Y mira como suena Mi ruba Me levanto por la mañana, siento latir el ritmo en el alma Abro la ventana y siento el calor del sol En mi cara un rayo de luz parece imprimirse en mis semejanzas Ahora, la siento es la alegría En mi cara un rayo de luz parece imprimirse en mis semejanzas Y el ritmo de mi tambor En mi cara un rayo de luz parece imprimirse en mi corazón Que el ritmo de mi tambor Como suena mi ritmo ¡Ajua! ¡Ajua! ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Suena, suena, suena! ¡No, por nada, a mi chavo! ¡Para de ospequechando de noción no restaré! ¡Pero no estás pasando de la vida! ¡Pero no estás pasando de la vida! ¡Hola! ¡Pero no estás pasando de la vida! ¡Ajua! ¡Bingo! ¡Ahua! ¡Pero no estío llevas! ¡Ajua! Gracias. And I, I won't give you up, I will never stop, my love is much too strong. I, I won't give you up, I won't give you up, I won't give you up, I will never stop, my love is much too strong. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!